Bienvenidos a Arx Must Die. ¿Por qué dices Arx? Bueno, vamos a seguir por donde dejamos. La torre es el nivel que nos toca ahora mismo. Nos habían dado el azufre mágico. Vamos a sudar un poco de él. Nos han dado el azufre. Vale. La torre. Vale, vamos a ver. Vale. Parece que es un nivel... O sea, sí. Se llama la torre porque es una torre. Tiene sentido. Línea recta. Esto es para usarlo. Esto era un corrodante. Lo dejaremos estar de momento. Esto es para volver rápido. No sé para qué es este hueco. Sinceramente. Vale. Ahora tenemos la trampa esa. Lo ideal sería empezar a partir de aquí. Incluso aquí poner algún... Es que los de empujar seguramente salgan mal. Ahí si caen... Claro, caen... No caen a la lava. Por aquí nada. Hay otro tronco. Aquí hay que jugar mucho a... Ayudar yo al fuego. Entre los troncos y la lava ya está. Esa que hay. Vale. Aquí podemos poner algo de empujar. Que podría estar bien. O podrían caer ahí y llegar a morir. Y ahí lo suyo sería poner arqueros, ¿verdad? Debo que los arqueros ahí estarían de puta madre. Y irán enfocaos para allá. Aunque los arqueros ahí es que no están tan altos. Ni están tan bien situados. Es un problema que no sé hasta qué punto. Vale. Por lo demás, pues paredes, paredes, más paredes. Pinchos, daño, fuego y... Y ya está. Creo que lo de empujar no voy a optar por ello. Porque no va a funcionar muy bien. Es que no van a pasar por aquí. Tan cerca. Aquí yo creo que no se se activa bien. Y luego hay una probabilidad de que no mueran. No, vamos a jugar. Son 10 rondas. Vamos a jugar... Vamos a ponernos el fuego. Que me funcionó muy bien. ¿Qué más enemigo? Se desintegra tras infligir daño. Ah, o sea que no es para siempre. O se desintegra el enemigo. Para recibir daño. No, porque pone tras infligir. Pues... Entonces... Muy caro para que se desintegre, ¿no? O la tiene que hacer daño ya. Están los corredores. Que me tocan los huevos. Guerreros, orcos con ballesta. Vale, los arqueros no sé yo hasta qué punto pueden ser buena idea. Vamos a jugar con esto. Con esto. A ver, a ver, a ver. A ver, algo de techo podríamos poner. Pero es solo este pasillo. Este cachito. Es el que se comerían. Muy poco, pero bueno, sí. Si nos llega el dinero podemos poner algo. A ver. No hay voladores. Vamos a poner esto. Que encima es más barato. La plaza suelo. Y... Ya. Así que yo creo que no me hace falta más cosas. No me hace falta el slow. Habiendo los pinchos que hace más. ¿Sabes? Entonces yo creo que para empezar. Con... Este daño, este daño. También luego podemos ya bustear un poco los de primeras. Puedo poner dos más. Yo creo que empezando así. Y con estos dos pinchos. Como empiece es un comienzo. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Basta el mar! Bien funcionó el fuego, eh. Una bestia, mira. Es verdad que cuando estás en posición avanzada es más difícil. Pese a que se supone que tendría que ser más fácil. Y sabes que vienen por aquí la primera ronda Y pues preparas las defensas Por allá porque Se va a venir mejor Vale He llegado a tirar una trampa porque Mira Vale, vale, la fiesta Buenas fragilities Bienvenido, bienvenida Bien vi, lo que sea Se apuntó mucho peor desde arriba Que en recto Como van subiendo y bajando las cabezas Pues cuesta más Vale Vamos a poner el fuego Y a esta siguiente ola Si viene ya por aquí O sigue veniendo abajo La ballista no la ha gastado No sé hasta qué punto es buena o mala O no lo sé Sigue veniendo por allá Esto no se reinicia, ¿no? No tiene pinta Pero tenemos la otra arriba O sea, si hiciera falta Es dejarlos que se Que se stackeen Y tirárselo De hecho creo que hay un logro Por matarlos así Simplemente a pura trampa de esas ¿Qué pasa? Un clásico ¡Vaya! ¡Vale! ¡Bien! ¡Uff! ¡Mucho dinero! ¿Me interesaría las tejedoras? Me interesaría para empezar. Me interesaría para empezar dejando que las trampas hagan daño, si no... Ahora yo creo que ya no renta mucho, ¿no? Bueno, no es tanto dinero. Perforadoras y cortadoras añaden un efecto sangrado del 50% de daño infligido, que está muy bien. Afecte a ogros también. Eso sería todo el dinero, ¿no? No, ni siquiera me llega. Son 2.000, 3.000... Sí, sí que me llega. Podría ponerlo todo, dejar que maten las trampas en las primeras rondas... Y no poner nada ahora. Vamos a probar suerte, venga. Tengo muchas cosas que enseñarte. Vamos a ir a full ahí con la tejedora. Vamos a tejer los tejemanejes. Ahora vienen por aquí, ¿eh? Voy a dejar que hagan las trampas su función y... Si veo que no me funciona ya uso yo mis armas, que para eso están. Pero ya voy a ganar más dinero ahora si matan las trampas, ¿eh? Putos perros estos los tengo que matar yo porque se cuelan. Es que se cuelen, obviamente, los tengo que matar yo. Las trampas están funcionando muy bien. Es que les dejan sangrados. Va, vamos bien, vamos bien. Me da daño. Eh, vale. Algo para la cara. Nunca sabrán lo que les golpeó. ¿Pero el techo está haciendo daño? Creo que simplemente es lo mismo, ¿no? Son pinchos y ya está. Pues un día de rondas voy a dejar de estar un poco ahora esto. Vamos a seguir con la tranquilidad. Le ha quitado bastante el sangrado, ¿eh? ¡Opción! Aquí viene uno, bro, tú. Hay que limpiar la isla 3. ¡En la cara! ¡Sorte de cabeza! Nah, vamos muy bien. Si invento una trampa al principio estaría de puta madre porque así recién ya es sangrado. Y luego cuando lleguen aquí reciben otro sangrado. ¡Eso tiene que doler! ¡Eso tiene que doler! ¡No te dolerán! ¡No ha divertido! Si que doble sangrado está... Estaría de puta madre. Nos ponemos esto aquí. A ver si me da tiempo a llegar aquí. Voy a dejar que vengan. Yo no hago nada. Me toco los huevos. Que se vayan muriendo. Esto es más dinero. Tío, cuánto soboros, ¿no? Tío, cuánto soboros, ¿no? Igual me he precipitado ya tirando esto. No haría falta mojar aún. Pero bueno. Ya está hecho. Ahora me quedan tres rondas. Creo que no valía la pena porque luego aún tengo la catapulta. O sea, yo ganar no hubieran ganado. Ni puta coña. Vale. Como ya se están acercando más para acá. Vamos a defender ya más para arriba. Esto lo podría seguir poniendo igual. Esto les tiene que hacer daño. Aunque sea en escalera. Incluso aquí si me hubiera puesto el de empujar, hubiera hecho nuevo función. Este debería funcionar, ¿verdad? La escalera debería funcionar. Eso dejará huella. Yo creo que sí, vaya. Y este pincho, pues otro más para dejárselo aquí a mitad camino a estos. Porque así, si ya se les pasa el efecto del sangrado desde allí, pues se les vuelve a activar antes de... Vale. Última oleada. Yo creo que ya puedo realmente ayudarles porque si no, luego va a costar más. Y solo no creo que digo yo que sí, que hay que ayudarles. Vale. 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 Vale Que vengan los siguientes Creo que renta bastante a las trampas Porque su vez que se activen antes también Equivoca el botón Quiero tirar eso Una decisión acertada, Orgo Eso está bien Genial Vaya Vale Y no me cabe Aquí dentro ya Parece que sí que lo puedes poner Pero es un poco raro Aquí en la curva Está por gol, hombre ¡Vamos! 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 Está apañado esto Hostia, 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 hostia Si me estronea uno, me estronea el otro Me estronea el otro, y hostia no me da el otro Y así, así, pues igual me matan Todo lo bien que voy lo hubiera liado Ya sé que están arriba No sufras, hijo Aquí es que es eso No puedo poner las del techo, no puedo poner nada más Pero bueno Sí que puedo poner Esto, que reciban otro Fogonazo aquí Qué divertido Mi moneda, puto Hostia, me están comiendo polla Qué vas, puto Venga ahí Cinco, por favor Dame cinco Gracias Gracias Pues al menú Nos han dado algo nuevo La biblioteca Vale ¿Es algo nuevo? Sí, 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 sí La maza mecánica La maza oscilante Ya no tiene que reiniciarse Antes de oscilar Básicamente es que este atorato Da ya para acá Como un péndulo Pegando, ¿no? Es una de techo Esta creo que no me ha gustado mucho Porque no lo he visto actuar bien No lo he visto actuar No sé, no voy a gastar Para variar no voy a gastar Más oscilante Oscilante Vale Nos ponemos esto Y... Bueno, espérate Si no he visto el mapa Iba ya a ponérmelo de siempre Ya estamos con doble nexo Sí Ya estamos con doble nexo Ay, qué poco me gusta esto, macho Poco me gusta cuando son dobles A ver, puedo tapar uno Gastando bastantes recursos Pero sí me garantizo Que vienen todos aquí Así que es verdad Que es poco espacio Tenía que defender En esto, esto Estas paredes Y este cacho de aquí antes O sea, disparar a la izquierda A la derecha Allá, para acá Es que si no Otra cosa Es que si no va a ser un jaleo Vale, vamos a ponernos esto Esto ¿Probamos la manza? Aquí hay sitio para las manzas El fuego también Aventará Vale Este es nuevo Difícil de matar Inmune al fuego Vale 5 puntos de fisura No voy a poner trampa de fuego Entonces Es un poco tonto Voy a poner esto Por si acaso Va a ser para tirarlos para atrás O algo Incluso a lo mejor Arqueros Como última línea defensiva Ya que no tenía mucho espacio Vamos a ver Cómo funcionaría esto ¿Cuál es más larga? Bueno, es que este Tira hacia abajo Y este también, ¿no? Son igual de mierdosos Vale ¿Alguno que sea más fácil de cerrar? Igual, ¿no? Sí Vale, es que creo que vamos a tener que gastar 3 Vale Vamos a tirarlo para atrás Pues si hacen intención de Ir hacia adentro Y ven que no caben Entonces Gastan Un poquito de movimiento, ¿no? Ya tienen que moverse un poquito más Vale, las dos puertas están parpadeando O sea que Pero bueno, aquí de momento Puedo defender lo que es Lo que sé que van a Van a comerse Que es esto Y por aquí en medio, pinchos Vale Vamos a jugar realmente a Hostia limpia O sea, vamos a ser nosotros los que atacamos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Me ha tirado, me ha hecho una play de cojones Van a seguir saliendo por aquí Así que ponemos trampita por aquí Pincho por allá Hasta la siguiente oleada no van a venir por el otro lado Vale Vamos a dejar ya preparado algo por el otro lado Y esto de aquí, así más espaciado De momento van a seguir viniendo por aquí, así que 100% Ah pues mira no, ahora vienen, parece que de los dos lados Aquí hay más trampas, sí, bueno aquí van a romper ahora Por el otro hayan abierto Uy ¡Hostia! Me jodas tío Vale Aquí no sé si me he reventado las tejedoras Alimentales quizás No, es que bueno Ballista de fuego y espada sagrada No, ballista no No, ballista de fuego no Vamos a hacer daño el fuego No, no me interesa nada de esto Nada, o sea no Lo de las trampas aún aún Pero no No manda tanto dinero No creo que rente Hay que cargar más de trampas Hay que cargarlo más de trampas y ya está Esto ocupa todo Esto está hecho para ahí Pero vamos Aquí por qué no me deja Ah, porque no te viene Tiene sentido Por ejemplo, aquí no hay para esa defensa Y aquí sí Eso es porque por aquí van a venir cantidad Y por aquí van a venir boss No me interesa esto En esta partida Quería por lo del sangrado Pero no Es que no creo que me interese Más mínimo Hierba gatera para orcos Para que me termine por aquí No Serán guarros Serán guarros Tienen este camino libre Y se van a romper por allá Los hijos de puta Bueno, al menos lo tengo medio controlado El sitio Vamos a poner esto también Y se van a romper por allá La verdad es que esto que vaya oscilando todo el rato Está muy guay O sea, la mejora esa estaría muy guay Uf Esto está jodido, ¿eh? Es que no tengo para tanta trampa Y se van a romper por allá No 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 Me hace falta muchas más trampas Pero muchas, muchas más Pero muchas, muchas más Lo que más que no tengo donde ponerlas O sea, solo puedo poner pinchos Y realmente de paredes ya está Esto hay a todos igualmente Esto también, lo que pasa por aquí en medio Aquí no puedo poner nada más Aquí tampoco, ahí tampoco En esta pared sí, pues nada Pero es que lo que puedo poner Ya lo que puedo poner son pinchos No puse el fuego por el ogro ese Pero que resulta que Solo uno, no ponerlo 40 Nah Hostia, vienen dos, tú No Vale, 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 vale Más pinchos, tengo que meter más pinchos Más pinchos Realmente tengo que llenar más Una zona que la otra Y ya está Pero me preocupan Eso sin cooldown Tiene que ser una bestialidad Ese arma Porque hace un montón de daño Vale Bien Los pinchos esto han hecho bastante pena Y no me cabe otro ¿Es eso un hígado? Increíble Increíble Más trampas Más trampas No puedo poner O sea, no Sí, puedo poner aquí como rollo última De esto Pero El problema es que A lo mejor no vienen por aquí A lo mejor me intentan romper por aquí Esto funciona Se puede poner Pero esto llegaría a disparar Es un poco raro Casi pilar A ver, puedo hacer una cosa Y esto aquí no está nada mal realmente Aquí no está nada mal pensado Estos van a hacer daño sí o sí desde ahí A los que estén por aquí Claro que es donde yo voy a controlar La población Los voy a controlar esto Yo voy a controlar esto Es increíble En la cara Adiós Chico malo Un desastre Un desastre Bien Si es facilito Pensaba que era masquerosa Pero no La idea de bloquear una puerta Me ha hecho mucho Imagino que cinco ¿No? Bien, bien El puente ¿Qué me han dado? ¿Nuevo? Esto El campeón paladín Los paladines son más baratos Esto creo que sí me lo iba a comprar Esto creo que era bastante bueno El paladín sí que me lo iba a comprar El paladín era un troncho Y paraba las unidades Si no recuerdo mal En el 3 he visto Que pueden poner solo paladines En un nivel Y se los matan solos Vale, básicamente Tienen dos formas de subir Una por ahí Y otra por allá Si les bloqueo este pasillo Si les bloqueo este pasillo Imagino que darán la vuelta Y irán solo por uno ¿No? Irán por un lado Esa es la teoría Luego veremos Si no rompen el este Y me joden vivo Pero bueno Vamos a ponerlo como siempre A ver Ahora viene un surtido cuetra Que no veas Incluso Oh Hacerle al enemigo Que intente golpear al mago Y a los guardianes Vale Este básicamente lo que hace Es que rompe muros Entonces el muro Lo tengo que poner al final Y protegerlo bien Con pinchos Lo que no sé si Porque es un kobold Entonces no sé si Se saltarán los pinchos O como estará el asunto Creo que debería poner Un muro Simplemente al final Y poner un par de arqueros Protegiéndolo O un guardian A lo mejor con dos arqueros Quiero que me maten a distancia Dos arqueros y una trampa Y ya dedicarnos a todo lo demás A todo el lado derecho Por ejemplo Vale Esto Vamos a poner esto Los pinchos Esto creo que puede estar bien Hay sitios donde ponerlo Por ejemplo Creo que podré ponerlo aquí Bueno aquí no me enseña nada Obviamente Aquí a lo mejor podré ponerlo Pues no sé si lo podré poner En algún lado Catapultas Pueden estar bien Para esta primera oleada Llevármelo a algunos De hecho si bloqueo aquí Bueno Siguen habiendo dos slots Pero puede estar bien Unos catapultas Así como para Para empezar Quitarme algunos Que casi prefiero daño Es que Más que las catapultas Creo que no hay ningún sitio Donde pueda Usar esto Bueno Esto Los arqueros Las barreras Las catapultas Las vamos a poner Igualmente Con tres arqueros Con tres arqueros Yo creo que pueden Defender esto bien De cualquier De cualquier De esto Que intentan ir a explotar Vale Antes de poner aquí Nada Vamos a ir directamente A Porque si es bloqueado aquí Llegan hasta allí Como no pueden Vuelven Esa es la teoría Vaya Voy a dejar esto aquí Por si acaso Una primera toma De defensa Y aquí de estas No puedo poner de momento Aquí sí Que a estas no nos afectaría Creo que se lo lanzan bien Igual Y como está más cerrado ¿Cuánto vale la Aquí a lo mejor Sí que me interesa Ir a por todo esto Uy, uy, uy Que me caigo Le quitamos Quitamos una De estas de aquí atrás No Quitamos esta Quitamos esta A lo mejor matan los A lo mejor no vienen Los zapadores aún Y no hace falta Hacerlo así Y ganar más dinero Pero bueno Sí que me voy a quedar Con esto Porque así Ganaré más dinero Por otro lado Esto de momento Vienen por dos lados Pero aquel de momento No debería preocuparme Lo que yo sería Que certificar Bueno Vamos a dejar Que maten a alguno La que está vuelta Bueno, tampoco puedo dejar Que sea solo la que está vuelta Sí, llegan hasta allí Y se vuelven Lo único que no se volverá Son los zapadores Entonces Por eso he hecho bien Poniendo las No me revuelve el estómago Adiós Tico malo Va Además que no tengo muchas cosas Como para Eso son los que me preocupan a mí Vale Tampoco llegan hasta el final No hacen falta los arqueros No hacen falta los arqueros Los quitaré de allí En un cambio de ronda Los quitaré de allí Porque no hacen falta No llegan hasta el final Detectan que está cerrado Y no intentan Y esto no se me está dando Más dinero O no De momento no puedo hacer cambios Los catapultas Pueden seguir Estando bien Por lo menos Estas cuatro No sé si no se me están dando dinero extra Por caerse al fuego Por caerse al fuego Vamos a quitar los arqueros De allí Y los podemos reubicar Directamente Y ya está Luego a lo mejor A lo mejor me arrepiento Y a lo mejor Es que no puedo venir Van a funcionar No Mierda Joder He iniciado la oleada Arqueros O sea Claro Lo voy a liar Aquí unos arqueros Vienen de puta madre Aquí los voy a liar Qué puta madre Vale Vamos a Vamos a reiniciar esta mierda Porque lo he hecho fatal Al principio Le he dado sin querer La puta G Y en el momento Que le he dado la G Se me ha empezado la oleada Y ya ha hecho la mierda Vale No me voy a poner los hielos Sin nada dejar esto Pinchos esto Catapulta Barricada Esto Esto Voy a dejarme esto Pues sí A lo mejor lo puedo poner En algún lado Y hace función Y ya está Vale Entonces vamos Al final del todo Bloqueamos por aquí Bloqueamos aquí Vale Vale Si queremos jugar con las estas Esto me lo tengo que llevar Si me pongo esto Puedo empezar con algún arquero Que no vale la pena Vamos a jugar con esto De un momento solo Y a ver Es que no Lo de la que la catapult No Es que no me fío De la catapulta No sé si Los llega a matar Los de este lado Los mataré Y ya está Porque no hay muchas trampas Pero bueno Bueno dejaré que vengan Cuando pasen del pasillo Ya los mato yo De un momento Me toco los huevos Un clásico Vale Diría que bien Vamos aquí No se pueden poner Aquí tampoco Eso no me parece justo Eso no me parece justo Creo que vale la pena Solo defender aquí Quitando los arqueros Que tengo que poner De hecho Los arqueros Unos arqueros Y otros arqueros En el otro pasillo Yo creo que deberían Deberían aguantar bien A los murciélagos O ponerlos en el medio Es que Lo problema es que ellos También tienen arqueros Y a lo mejor Entre los arqueros Y los murciélagos Se cargan a los míos O eso Simplemente poner trampas De techo Que creo que no me hace Si se me hace puesto Vale Que hacen mucho daño A A los voladores Ahora es cuando viene La oleada conflictiva A ver como lo hago Es que arqueros Apuntando para aquí Y para allá A ver Podría estar bien Porque los voladores Se pasean No es que también Van directos Algunos También van directos También van directos Coño Y Y los que van Por arriba del todo No les puedo hacer Nada con esto Si puedo poner Es un calambrador Ahí A donde no puedo poner Es a los de abajo O sea Arriba del todo Si Vamos a poner uno ahí Otro aquí Vale Y aquí Lo que vamos a hacer Es aquí Quizás Este pasillo Va a estar muy bien defendido Eso lo espero Entonces Si pongo Una buena oleada De arqueros De momento Vamos a poner Dos No Vamos a poner uno Vamos a dejar Otro aquí Pero es que Aunque aquí No quiera defender Por putos huevos Me hace falta Poner un tío aquí Que me ayude A matar Voladores Porque es que Si no Ni de puta coña Y luego Pondremos algún Guardian aquí Y ya está Y yo me voy arriba A intentar ayudarles Porque si no Espera Lo tengo Aprendid La orden Derrotará al enemigo Porque luchamos Por una buena causa Puede que los orcos Nos supere En el número Pero carecen De liderazgo Y objetivos Estabas equivocado Viejo Ahora tienen Un líder Los orcos Nos hacen daño El fuego ¿Verdad? No me estoy haciendo Nada Tío Es alquero Creo que no se ha haciendo Nada Un poco Los alqueros De aquí Reguleros Vaya Hace falta Que estén En el medio Si no Ni de puta coña Tienen que estar aquí Y una buena cantidad Que aguanten Suficiente Creo que estos Se meten bastante Vamos a dejar ya Vamos a ayudar Aquí Cuando tengan el combo Los arqueros Ya se apañarán Solos De momento Tienes que estar Están ya dentro Ah no Vale Que no eran voladores Vale Esto me han dado Voy a vomitar Adiós Chico malo Voy Voy a vomitar Mejora de arqueros Y Uff Los palines Aturden Casi Casi Prefiero De momento Llenarlo De arqueros Las trampas Reiniciadas Más rápidas Y A ver Afectan A los ogros Vale Y con lo que me sobra De momento Otro arquero Para defenderme Lo que me puede Dar por culo Que de momento Están haciendo Los voladores Vaya Ok Ok Vamos a hacerlo bien Vamos a poner esto aquí Este señor aquí Este quizás lo quitaría de aquí Ese me da miedo de que vaya recto Es que aquí creo que se va y rompe la puerta O eso se ha bugueado Creo que me estaba siguiendo a mí Me ha coquido mi agro Pero me da miedo Me da mucho miedo que se buguee O haga una mierda Vaya por la otra puerta y en la liga Se ha muerto un arquero Me muero de esperar Bueno, en teoría estos van solos ¿Dónde viene uno que va? Madre vida, se me lo ha quitado apenas Creo que se lo puede solear el hijo de puta Es que flipadas de enemigos Vale El daño sangrado Creo que puede estar muy bien El stun de este tío Para que no se me escape Madre mía Está a tope ahora el paladín Paladín a la taza No lo puedo vender Vamos a vender esto, ¿no? Sí Vamos a vender eso y el otro Que no me está sirviendo para nada Que son muchos dineros Y de momento se queda aquí Aquí creo que más arqueros ya no renta Vamos a decir que creo que ni caben ya Si lo que es en primera línea Bueno, que habría uno Pues vamos a poner uno Y ya está Ahora, por miedo Bueno, por miedo Así que primero me tienen que romper esto Y luego matarme al otro Nah, no vale la pena Venga, vos paséis por aquí Pues de puta Ah, ir viniendo Yo de momento voy a ser un mero espectador, ¿eh? Quiero ver cómo matan Además que no matan tanto, ¿eh? Como me gustaría Voy a dejar que maten al ogro yo solos Porque pueden Están pegando los paladines, tío Están tanqueando los paladines, tío Están tanqueando los paladines Vuestra puta madre Mientras están aquí de puta madre Pero cuando están más cerca, pues Hombre, evita ¿Tú quién eres? Una vitosa como tú En un sitio como este Eh, eh, eh Ahí está ¿Qué está yendo por aquí? Los que flotan, ¿verdad? Sí Pero vale Pero este arquero He hice muy bien poniendo este arquero ¿Todo bien, señora? Fue sobraísimo Solo con los arqueros Fue sobraísimo Está ahí, hombre Estos arqueros meten un huevo Vale ¿Qué más puedo poner? Es que claro, realmente ya Solo con los arqueros voy sobra Los demás arqueros no puedo poner Voy a poner uno por aquí En plan Por si acaso Como me caben Meto más Van por culo A tope Es que realmente a tope Es una un poco logurra, ¿no? Si llegan a atacar desde aquí Ah, sí que llegan, sí Pues perfecto, perfecto Vale Muy al curro y hay cosas pendientes a hacer Y poco Poco pisar por casa Bueno, eso es bueno, ¿eh? De vez en cuando Yo bien No me quejo Muy poca faena Bueno, tengo faena Tengo ritmo Lo que pasa es que es faena de relleno Es actualizar fichas Y mierdas que Que ni es divertido Ni punde Ni nada O sea, es Por pasar el rato, realmente Por pasar agosto Que no faena De lo que tengo que hacer allí Pero bueno ¿No queda otra oleada? No, ya está Pero bueno Bien Poco a poco A lo de que no te hayas tocado Eso no me gusta Bien Cinco calaveras Soy un proazo Venido de la campaña Masacre se llama a este nivel Uy, quedan ya pocos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Quedan siete ¿Qué me han dado? ¿Nuevo? Esto ¿Qué es esto? Señuelo reforzado Las trampas de señuelo resisten mucho daño Antes de explotar Ah, o sea Que van a pegarle Y luego explotan Vale No sé luego cuánto costará De poner en el mapa Pero bueno Está curioso, eh Lo del señuelo Está curioso Si lo pones en medio de una zona Con muchas trampas Tienen que comerse una polla Del tamaño de tres Mi señuelo Anda aquí Vale Joder Otro nivel con bifurcación Con doble nexo Tampoco me gusta Cagan estas mierdas Coño Vale Aquí hay más de lo mismo Yo creo que si les bloqueo aquí Dan la vuelta Y van todos por allá A ver Bueno, si les bloqueo aquí Suben por aquí Y me bajan por el otro lado Los hijos de puta Eh No Tengo que delegar en En minions Creo yo Pero aquí no tienen los arqueros Posición buena de tiro Meh ¿Ellos subirán por las escaleras? Es que creo que sí Creo que si de cierro paso Subirán escaleras Hay rápidos Hay cazadores Están estos Los de las bombas Obro con armadura Este es nuevo Vale, mira Cuanto troncho Vale, a ver Cómo hacemos esto Vale, esto, esto Es que para todo no me da Creo que los paladines Van a ser de gran De gran opción Vamos a cerrar Camino Y comprobamos Si dan la vuelta O no O sea, si yo les cierro aquí Si yo les cierro aquí ¿Para dónde van? ¿Vuelven? ¿Hasta aquí llegan luces? No, teniendo aquel más rápido No vienen hasta aquí Por las escaleras sí Pero puedo hacer más de lo mismo Puedo cerrar aquí Entonces aquí ya no vienen Teniendo un camino abierto Ellos no dan toda la vuelta Los que vengan por allá Vendrán por las escaleras Parece que no llegan a subir Porque como No, no se ve la luz Eso es porque difurcarán A ver Pone que van por aquí Se tropiezan Y se paran No Una polla Se van a parar Yo creo que subirán por aquí Irán aquí No pueden pasar Y troco otro El problema es que por aquí Si vienen por aquí también Me van a ganar Bastante fácil Eso es que no Les tengo que cerrar aquí Les tengo que cerrar Les tengo que cerrar Les tengo que cerrar aquí Les tengo que cerrar aquí Entonces Sí o sí Vendrán por aquí Porque este camino está más fácil Que aquel Si yo ahora les cerrar aquí Cosa que no puedo hacer Porque son muchos slots Puedo hacer Pero vaya Mucho gasto Y no vale la pena Tienen que dar la vuelta ¡Solteos! ¡Solteos! Entonces Ahora creo que sí que sí Sabemos que tienen que venir por aquí Si yo aquí lo lleno de guardianes Y cosas Sí A ver Pone que algunos van para allá No sé por qué Una mana Sí que puedo gastar dos En cerrar aquí A ver ¿Me compensa eso O me compensa Simplemente cerrarles aquí? Ay no Pero aquí tengo que cerrarles Por cojones Aquí tengo que cerrar sí o sí Sí pero en vez de cerrar el pasillo El pasillo me da igual Porque van a venir por aquí Igualmente Pero si se sigue ya Hacia allá No se me pueden colar Tienen que venir hasta aquí Luego me pueden bajar Por el pasillo este Puedo defender el pasillo este un poco Poner guardianes aquí Vale Y toda esta zona básicamente Lo que tengo que defender Lo que no sé si es mejor esto O lo otro Pero vaya Con dos bloqueos más Así sí que me garantizo Que vengan por donde yo quiero Pero es mucho gasto Es mucho gasto Creo que es mejor Dejar abierto esto Dejar abierto esto Y si quieren dar toda la puta vuelta Y ir hasta allá Pues que lo hagan ¿Sabes? De momento tienen que bajar por aquí Porque no tienen otro camino Pues Ya me garantizo Que este pasillo Esta zona La apoyen a la de trampas O de lo que yo quiera Que aquí sí que van a comer pene Esto está un poco en alto Entonces puedo poner arqueros Pueden hacer daño Lo que pasa es que Si pongo luego paladines Pues Como que se Joroba Esa ventaja Los paladines Conterían todo el daño De los otros Vale Aquí 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 Y ahorro Y lo siguiente ya A ver compro De momento vienen por el otro lado Pero como tienen que dar la vuelta Y lo voy a ayudar Por aquí Que bien Me lo voy a pasar Uh Pasad como eres madre Llegar hasta el final Verás que eso os hace Cuando veáis que no podéis pasar Lo que me digas es que llegan hasta aquí y rompen No Vuelven Vuelven Y son estúpidos Llegan hasta aquí y dicen Ah pues no podemos Es que ellos lo intentan Tío Están ya aquí Y se vuelven los gilipollas Son muy tontos Tío Son muy tontos No ha sonado el bot ¿Verdad? Baja confirmada Pero no ha sonado Vale creo que es porque No me va lo de la tablet Es que Da muchos problemas Al final Ah si eso no Porque yo no lo oí O estaría hablando Y no me di cuenta Bueno El caso es que te has tocado Eso es lo que importa Compensando lo que no hace Evita Evita No sé si me está oyendo Pero vaya Que la pollita se la lleva puesta Ahí va eso viejo Esto por aquí Un momento de defensa básica Daño puro y duro Y luego ya Ah hostias Aquí me hubiera venido muy bien El arma de techo Tío No lo he puesto Soy idiota Hoy ha venido súper bien No me he dado cuenta Que estaba el techo tan bajito En todo el rato ¿Te sientes bien? ¿Cómo es eso? O sea Santo de que eres tú feliz A ver No tiene razón de ser eso Y el Monster Hunter Me casi prefiero que juegues Al Monster Hunter Que al LoL Buah Aquí las trampas Las trampas de techo Tío Que daño hubiera hecho Que tonto soy Que tonto soy Que tonto soy Ante tu puta madre Lo voy a luchar yo A mi de verdad Ahora pondré un arquero En el otro lado Los que van por allí Que reciban daño Ya De entrada Porque es que si no Igual la lío Bueno igual no La lío La lío Si va alguno Que pueda romper La barricada O algo Necesito que Que esa barricada Sea defendida Un par de arqueros Allí Si alguno de estos Fuera un zapador Me hacía una liada De la hostia Entonces si aquí ya pongo Un arquero o dos Y van haciendo daño Se llevan unos cuantos Por delante Si te he escuchado Pero tenía las manos ocupadas No Si si Como yo pienso Obviamente Obviamente Que va asesino Que tan vacu No Vitox Y un rezagado Por ahí Vamos a aprovechar Para poner Los dos arqueros Que quiero poner Ah que se ha quedado ahí Hijo de puta Es que me van a hacer falta Dos arqueros Mínimo Un segundo Vamos a ver Fija la de acero Esto Y esto Vale Vamos bien Así vamos bien Ahora tengo que dejar Que las trampas Sacan daño Para que Para ganar más dinero Uy Vienen muchos arqueros Por aquí Voy a ayudarles un poco No quiero que me maten Mis arqueros Aunque en teoría Regeneran vida Pero Vale Viene un lobo También Viene un lobo Ah vale La primera solo A mí me han puesto La segunda ya hoy Hace un rato Me la han puesto De hecho Eh 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 Hostias Los putos lobos Tío Que asco Me han matado Los dos arqueros No 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 Tu puta madre Tío Es que me cago En la Ha sido Poner Los putos arqueros Que vengan los lobos Y se los carguen Tío Y toda mi estrategia Toma el cuarculo Que desgraciado Macho Que desgraciado A ver Esto Esto Lo que hasta Lo estábamos haciendo bien La estrategia no es mala Pero Pero ha sido Una liada Por culpa de poner los arqueros Y que enseguida Toco Toco Eh Trampa de suelo Creo que Creo que renda Poner alguna Porque van a ir los lobos Así que vamos a poner alguna De momento Hacer lo de antes Cerrar las entradas Estas Claro Es que esos hijos de puta Se saltan las barricadas Entonces ¿Qué ha pasado? Que se han matado los arqueros Como si nada Y luego Pues han dicho Oye ¿Qué te parece si te matamos a ti? Y Yo Lo voy a decir Porque vale Ya que estamos Eh Respecto a las putas Hostia El daño que puedo hacer con esto Si la llevo a tener mejorada Esto se folla a todos Te lo prometo Te prometo Que esto tiene un daño Que no tiene ni sentido Estima en este pasillo Que se lo comen Si o si Este tiene un daño Que no tiene ni sentido Vale Aunque no me va a rentar demasiado Vamos a coger ya esto Porque si ganamos Un poco más dinero De lo que mate esto Sé que no va a ser De gran cosa El daño O sea Las que va a matar este Pero Ahí viene Ah Genio tú Aquí vamos a poner No me pegáis a la barricada Hijos de puta ¿Qué es porque estoy detrás? Un segundo Antes no le he pegado Una barricada Creo que es porque estaba Un pasito más atrás Hostia Que tiquismiquis son ¿No? Hijos de puta A ver Vamos a verlo Es que antes no iban A por la barricada Que cabrones Macho Que cabrones O sea Que tiquismiquis No Bueno No sé si A ver Sí que es verdad Que yo estaba muy cerca Y a lo mejor Antes la puse así En el borde Entonces Llegaban hasta aquí Veían que no podían pasar Y se iban Igual que esto así Ahora lo que voy a hacer es Cogerme la La Esta ya Y meterles ya El troncho este Es que si le pongo El troncho este En vez de allí Aquí Se lo comen Vaya veces Si se lo pongo aquí Se lo comen varias veces Y eso creo que no tengo mejorado Cuando lo tenga mejorado Mola nada más Porque No sé No tarda en reiniciarse Sino que hace Clon, 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 clon Se ha tratado como un péndulo Vamos a dejarlo Que hagan Todo su ciclo Quiero ver que no Llegan hasta aquí Yo me quedo aquí Tranquilamente En teoría Cuando lleguen cerca De aquí Se volverán No No sé qué pasa Macho Antes no estaban Haciendo esto ¿Es porque estoy yo cerca? No Ahora están rompiendo ¿Por qué Ahora la rompen Y antes no? ¿Por qué Antes no la rompieron? Es porque estoy yo cerca Casi que seguro Es porque estoy yo detrás Casi que seguro No, no, no Es que funcionan así En este juego Si tú les pones barreras Y tienen otro camino libre Siguen el siguiente camino libre No las rompen No las rompen O sea, no intentan romperlas Lo que no tiene sentido Es que ahora sí que estén rompiéndolas Entonces quiero saber por qué O sea, antes yo la puse así Y no pasó nada Es que la puse aquí No, es que la puse aquí Prometido que la puse en medio En medio del camino Allá Pero, pero 100% asegurado Vale, voy a tocarme los huevos En el otro lado ¿Vale? O sea, yo Lejos de allí Yo lo mío Ahí viene Ya vendrán, ¿sabes? A ver si ahora rompen la barrera o no Espero que no vaya Porque es que si no No tiene sentido ese nivel Están rompiendo la barrera No, no le veo sentido O sea, no le veo sentido No sé por qué ahora sí Y antes no No lo entiendo No lo entiendo Cuando en normal ya te digo Que es que no funciona así Es que, es que Es que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo por qué Están pegándole a la barricada Cuando antes no le pegaban O sea, es que no le ha puesto De ninguna forma más especial Vaya, quiero decir Que no es que esté haciendo yo aquí Nada raro Disculpa a los lobos de mierda Pues sí, hombre Porque es que Es que no, aquí no estaba Es que estaba aquí O sea, es que no hay más huevos Estaba aquí la barricada Voy a ponerla ahora sí, ¿vale? Hacia adentro Pero es que no Es que ellos llegaban hasta aquí Y se volvían O sea, es que no No hacían esto No hacían esto, macho Y esto está genial aquí Porque como van y vuelven Se lo comen dos veces Como ustedes sabéis Por qué coño Ahora no está funcionando O sea, a santo de qué Último intento A ver si no se buguea Si no, pues intentaré hacerlo Sin bloqueos Es que, qué remedio Poniendo más trampas Y ya está Lo que tengo que hacer es Eh Un lado Defenderlo a full Con trampas Y el otro Empezar con menos trampas Y Defenderlo yo a mano Hasta que pueda tener Guardianes y arqueros La están rompiendo No, no sé O sea, no sé ahora santo de qué Vamos al menú de campaña Un segundo Actualizaciones Vamos a actualizar esto La masa oscilante Ya no se tiene que reiniciar Antes de oscilar Que eso me parece De puta madre Vamos a ver si ahora Que hemos reiniciado No se vuelve a buguear Y si se buguea Pues yo qué sé O sea, me veo un tiro Porque Yo qué sé Es que no tiene sentido Es que ellos cuando encuentran Un camino libre Van a ese camino No No hacen eso Que están haciendo ahora No, no No sé a santo de qué Lo están haciendo Y seguro que hizo Pumos y nada Vamos a ponerlo aquí Es porque les estoy poniendo La trampa aquí Y es como que se pican Porque les he hecho daño Antes Yo creo que no, tío Pero bueno No sé ¿Qué quieres que te diga? Están locos Ahora no he puesto bloqueos O sea, no he puesto bloqueos Pues esto es de aquí Con lo cual Pueden subir Por las escaleras Pero bueno Simplemente es para ver Si funcionan Más que otra cosa Si no lo puedo hacer Es simplemente bloquear Estas escaleras Y lo he dicho Jugar a los dos pasillos Jugar solo a pasillos Y ya está No quiero asomarme Es que no quiero asomarme Ahora sí Ahí sí Ahí funciona Ahí se están volviendo Ahí está funcionando Llegan hasta y se vuelven Es ponerlo ahí delante Hay que ponerlo ahí delante Y están Se están comiendo Una de pollas Vale, es ahí Es ahí Ahora tengo que ahorrar Para poner dos bloqueos En el pasillo Vale Ya estaría Ya estaría Ah, eso sí Si aquí ponemos estos pinchos Así me da tiempo Ahora tenemos que defender Nosotros en otro lado Porque Básicamente En otro lado Solo tenemos que jugar Nosotros Ahora mismo Pero vaya Con un poco de puntería Estos se mueren Bastante rápido Unas bolas de fuego También Y apañado Un poco de puntería Elante fallando Todos los tiros Adiós Tico malo Es eso Unidad Unidad Genial Vale Tenemos forma de trampa Así que la vamos a poner Ah, que lo puedo También así No, si a mojo Se me cuelan Está bien puesto ¿Qué? Por favor No me grimes Más ojos Vox espeluznante ¿Cómo voy a sobrevivir? Valiente Y estúpido Me pedirás misericordia Antes de lo que pienses Ah, valientes palabras Para alguien que se oculta Detrás de unos orcos Tú O Vox Y yo Los conozco Vaya Hay que limpiar la isla 3 Son uno de oro ¿Sabes? Ahí hace falta Slows Si no Pasan bastante rápido Desde el otro lado ¿Hace aquel lado? Está yendo otra vez Para otro lado ¿Qué hace? Está clara Si, hijo Vale Dineros Vale Ahora vienen los asquerosos Me daría Para ponerme Un paladín Lo que tengo que hacer Es que cuando vengan los lobos Yo me meto en las trampas Yo me tengo que quedar en las trampas Cuando inicie la oleada Y si quieren venir los lobos Que me peguen en las trampas Que tengan un cojones Esta puta ¿Qué más me renta esto ya? ¿Me renta esto incluso después? Creo que tampoco Creo que tampoco Creo que tampoco La de las trampas Sí La de que hagan daño A ogro Sí Porque si no No voy a bajar los bosses Y las perforadoras Y cortadoras Que hagan Que hagan Efecto sangrado También Pero gastar en esto Ahora mismo Si yo si me renta Bueno, me renta Porque lo voy a hacer igual De aquí lo que yo pensaba Era poner un paladín Un rollo Última esperanza Aquí Pero ahora Contra Contra los lobos Así que voy a Jugármela con esto Vale La pena que gastinero En esto Los arqueros Ya he visto que no Eso desde luego Son tan tontos Las trampas estas Que molestan Hasta Hasta que las ponga Macho O sea Me pegan a mí Así puedo poner menos ¿Verdad? Una Dos Tres Sí Puedo poner más Si las pongo así De lado Vale Es que arriba No me renta Poner nada ¿No? Sí Podría poner aquí No Arqueros aquí Tampoco renta No tienen No tienen tanto ángulo Vamos a tirar para así Debajo Nada Que vengan los lobos Y yo pego Yo me peleo aquí Si quieren los lobos Nos pegamos aquí ¿Verdad? Ah, sí, sí Ah, sí, sí Ah, sí, sí ¿Cómo es el Poké Unite? A ver, a mí me llama la atención No tengo la Switch No me la compraría para ese juego, ni mucho menos Y bueno, ya que lo sacaran más PC Aunque sé que no va a salir Saldrá para Android, si lo quieres jugar con emulador De mierda y ya está, en fin, mierda Mierda, porque eso es una putísima mierda Eh... ¿El juego en sí? Pues a ver No tiene mala pinta, pero sí que es verdad Que es un puto MOBA, o sea Quiero decir, no tiene mala pinta Pero eso... Eh... Vamos a ver Misma mierda que siempre, ¿no? Tampoco es nada nuevo Encima es eso Ahí los trajecitos y las cosas Tienen ventaja Eh... Para las partidas Entonces, como Si el que paga tiene más ventaja Eh... Por lo que he visto encima Eh... No es que las ventajas sean pocas Es que... Aumenta bastante el daño Y la vida máxima Entonces... No sé Sí, aunque tampoco Es que... El LoL no está bien No está bien hecho Pero las cosas como son Está mucho mejor hecho Los heroes of the storm Le pese a quien le pese El sistema de poder elegir Builds y tal Y atarse las partidas Mucho mejor que en el LoL Eh... Pero bueno Hostia, yo creo que si pongo aquí Unos paladines De aquí Aquí no pasa ni Dios Si aguantan los paladines Aquí Esta zona es un desastre Aquí me paso el fuego Con esto me paso el fuego Con paladines dependiendo Aquí Esto está hecho Vamos a... Cuando pueda Les pongo lo de Que se regenere en vida Y ya está Eh... Eso Heroes of the storm Está guapísimo Y... Yo le di bastante duro Hasta que Si que es verdad Que cuando ya me... Mis amigos ya no dejaron de jugar Porque yo juego siempre Con premades De cinco Mis colegas de toda la vida Y en el momento Que ellos ya dejaron de jugar El juego perdí un montón Porque la gente es muy gilipollas Pasa igual que en el LoL Solo que Igual que en el LoL Una persona sola Puede acercarlo Puede... Puede darle la vuelta A la partida En Heroes of the storm Una persona sola No puede darle la vuelta A la partida O sea No puede hacer nada Ahí si que es un... Un... Un juego de equipo Pero equipo súper exagerado O sea Ahí una persona sola Hace la mierda Eh... Entonces En el momento que me quedé solo Ya dejé de jugar Porque no tenía sentido O sea Por mucho que me currara yo La partida Por cierto Me gustaba casi siempre Jugar con Zagara Eh... Por mucho que me currara la partida Era imposible avanzar No podías ni decirles Que ibas a hacer split Que ibas a por los objetivos Porque la gente No... No hacía nada Se ponían a pegarse Morían ante los objetivos Y en fin No hacían nada Nada interesante En su vida Yo creo que con Cuatro paladines aquí Y ya lo demás Todo lleno de trampas Y pinchos Y mierdas Esta sala Va a ser la sala mortal Me cuesta mucho Es que es más complejo Que el LOL Es que no es solo Matar Y posear Es que ahí había Muchas mecánicas En el UNITE Han querido hacer algo así Han querido meter Los objetivos Que te ayudan Y cosas así Así que es verdad Que no solo son dos bichos Dos pokémons Pero bueno Que no está mal Pero bueno Que no Creo que está cojo O sea, juego Un regalo para ti Y otro para ti De hecho, ver El UNITE No es que esté mal Pero es que Tampoco es nada nuevo Yo creo que ahora Van a venir Megabosses Como venga alguno Por allá Y me rompa la barrera Estoy muerto O sea, estoy muerto En el sentido De que van a pasar Súper rápido Y yo no voy a poder ganar Un pasillo armado aquí No, pero Pero los heroes of the storm Pese a que no tienes No puedes comprar Ítems como tal Te ofrece tantos Cambios de build Porque realmente Ahí sí que hay cambios De builds en el LOL No, en el LOL Solo hay una Hay una build por personaje Que está rota Y hasta poco puedes cambiar Realmente Eliges las habilidades Que algunas habilidades Son ítems Y Y sí que te puedes adaptar Un montón a la partida Luego ya Pues como quieras verlo Yo te digo Yo que era bastante fan Yo lo veo mucho mejor Conforme está hecho Y el short storm Que Que LOL Mucho más complejo Y Y Más Las partidas son como Más interesantes Aparte como tienes objetivos Y cosas Es que el LOL No deja de ser lo mismo De permanecer en la puta línea Esos juegas línea Claro Hasta que Hasta que Puedes opusear O vaquear Y volver a lo mismo En el hero storm No, tienes un montón De objetivos que hacer No estoy jugando Pollo de siquiera Atacar Estoy dejando Que vengan aquí Y las trampas Hagan la faena Y porque los arqueros No traspasan O sea Que les pegarían A estos tíos Si no Pondría arqueros Y me quedaría Súper a gusto Eso ¿Han estuneado Alguien? Si, 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 si Pero muy diferentes O sea Ahí cambian radicalmente Las partidas Yo por ejemplo Me gustaba mucho También jugar con Illidan Y con Illidan Dependiendo de los enemigos Y como querías jugar Cambiabas un montón La build ¿Algunas estaban más rotas Que otras? Sí Obviamente Pero Se cambian bastante Y este porque Tiene un escudazo De la hostia Hostia Un boss Ven aquí Ven a la sala De comer polla No, desde luego Comer polla Comió polla Madre mía Madre mía Tío Que bestialidad Lo que estoy liando aquí Porque no puedo poner Más mierdas de estas Que si no Pero lo que si yo puedo poner Son más paladines Espérate El daño este A ver A ver quién pasa de aquí A ver quién tiene huevos De pasar de aquí Un segundo Echa para allá Echa para allá Hombre Algo me está jodiendo aquí Tirar para adentro Anda Ahí, ahí Para adentro Para adentro Echa el para allá Se me ha ido La olla De una forma Entra, entra, entra No quieres jugar Entra, entra Puedo poner trampas Por delante Por hacer daño ¿Sabes? De hecho Estaría bien poner Llorar más trampas Por el otro lado Porque vayan Vengan ya Tocadillos ¿Sabes? ¿Que realmente me hace falta? No La que tengo liada aquí La que tengo liada aquí No hace falta que gana 6.000 euros Me han dado de golpes A ver Es que un fuego Me lo tengo así Que se regeneran la vida Y todo Esto no tiene sentido O sea Esto El que baja aquí Come una polla Que no tiene sentido Podemos poner aquí más Por el daño De gratis Por decir Sí Todo lo que tú quieras Porque se lleven la hostia Y esto en vez de aquí Bueno El caso es que ahí No está mal Porque se lo comen A la ida y a la vuelta Así me aseguro De que Los que entren ahí Ya se lleven El sangrado Así Asegurado El Lost Ark Ni puta idea Vamos a probar una cosa Sí que es verdad Que no va a tener Un ángulo de la hostia Pero lo voy a intentar Los voy a explorar aquí Yo qué sé Si llegan a estar por ahí Y les hacen daño Pues oye ¿Pero qué es? ¿Un rollo qué? ¿Qué carnicería? Estoy formando ahí Macho De aquellos Ida y vuelta ¿Sabes? Comen pollal ahí Al ir Y al volver Sí Los arqueros funcionan Por si acaso Los arqueros No tal Encima Vamos a poner Flechas de fuego Ya Esto Este nivel Está ya Cuando le coges Un poco El rollo Al nivel Esto ya Esto yo De aquí ya no Atacarán mucho Pero bueno Ya harán algo No, no Pues se cargan A los pequeñitos Que son los que me dan Por culo Así que Tampoco está tan mal No No, no, no ¿Qué coño? No ¿Qué? ¿Quién? ¿La han roto? Me tengo que dar aquí No me fío Voy a dejar estos aquí Es que no me fío Una puta mierda Última ronda No me fío De que Se cuele alguien Por aquí Por allá No va a pasar Ni Dios Eso lo tengo claro Yo me quedo aquí Y les superviso Vienen lobos Vale Si vienen así de bien Que vengan todos los lobos Que quieran Vaya No sé qué Se están volviendo El problema Es que no sé Por qué han atacado A la barricada A lo mejor llega un arquero Estúpido Y ha dicho Oye Voy a atacar Este es el de armadura Este Sí, también se vuelve Es que lo normal Es que lo normal Es que lo normal Es que vengan por aquí Es que no es lo normal ¿Dónde vas ahora? Me voy Me pegas ¿A dónde va este? Se aclararán Tío Se está comiendo Otra vez Los No sé dónde ha ido ¿Me dan las cinco estrellas? O por hijo de puta Sí Yo digo A lo mejor por hijo de puta De no haber hecho nada Los paladines están muy rotos Están muy, muy rotos ¿Qué me dan ahora? Vale Hemos hecho Hemos jugado la torre Hemos jugado cuatro ya Cuatro con todas las calaveras Es que he jugado hoy Han sido todas perfectas Aquí me he dejado algunas Pero vaya Que eso ya me las Esa me las conseguiré Ahora que tengo mejores herramientas Me lo pasaré Sí o sí La que se me jodió Era una Que me hacía falta El hechizo de fuego Y ahora que lo tengo Y sé cómo funcionan Porque a lo mejor Con arqueros Lo podría hacer muy fácil O sea Bueno A lo mejor no muy fácil Pero Con las bolas de fuego mejoradas Ahí sí Un segundo ¿Qué me han dado nuevo? No sale, ¿no? Si no lo sabéis Porque a lo mejor Es una herramienta Tipo una magia Renacimiento Vamos a ver Tejedora de conocimientos Vale Esto es otra Nueva rama Esto es una nueva rama Tiene tirita, ¿no? En cuanto a contenido Y habilidades y cosas Tiene mucho Está muy guay Años Y escapará por las fisuras Para fundar Su propio reino En el mundo De los muertos Ja puta, ¿eh? Ahora lidera Una horda de criaturas Y ha jurado Volver para enseñar A la orden Una lección De humildad Y servilismo Pero va a llevarse Una sorpresa Sea de buena tinta Que mi aprendiz Es incapaz De aprender Oye, no me jodas Hostias Pero ya este tridente O sea, vale Vale que está hecho Para jugar con el acero Ácido, pero Espacio más pequeño Macho O sea, aquí pegan Tres pasos Y ya están dentro, tío A ver, la nueva tejedora Tejedora D O sea, ni cabe, ¿no? De conocimientos Dale, gente El jugador corre un 20% Más rápido Los impactos en la cabeza Infligen un 25% Más de daño Y las muertes de este tipo Aumentan la precisión Interesante Los guardianes cercanos Regeneran la salud Del jugador Muertes por trampas Me he hecho adrede Para que jugáis con esto Como no creo que Vayamos a poner guardianes Y si ponemos guardianes Me da igual un poco la salud Vamos a jugar Con lo de impacto A la cabeza O sea, vamos a quedarnos esto, ¿vale? Esto Con esto Esto No me da para todo Hará mucho daño la fisura Y a cuánta distancia Buena pregunta, ¿verdad? Antes de poner esto No lo vamos a poner eso Esto sí Esto también Y Claro, es que esto Se defiende bien De puta madre Pero al principio Lo que interesa Es matarlos Con conjuros Para ganar más monedas Hola, Edgar ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va? Tu Tu periodo Vale, vamos a ahorrar Y vamos a ir así No voy a poner lo otro De momento O sí Es que vale la pena Que lo ponga Vale la pena Que lo ponga Y me defienda bien Trampas Ya he visto Que no puedo poner muchas De hecho en esta pared En esta Ah, pero aquí puedo poner una Buah Vale con otra cosa Joder, macho No salimos Salimos de Málaga Vamos a meternos en Malagón Vale Este espacio Yo creo que más de lo mismo Podemos jugar con guardianes También Creo que trampas No me va a rentar Poner las baratas Y poner cuando pueda Las Las Bronchas estas Que meten tanto Igualmente la vamos a coger Arqueros aquí no renta ¿Verdad? Aquí no hay nada No Aquí no renta Ni de puta coña Marqueros aquí Fuera Para ahí en sí Esto El hechizo de fuego Este es nuevo Devuelve a los enemigos A la vida Cabrón Hay cazadores Este es el peligroso Logro Y lo demás Pues me da igual Porque ni barricadas Ni mierdas O sea Aquí esto no Perdimos el partido 1-0 Pero ¿Pero jugabas tú? No está el logro de fuego Así que podría poner la trampa de fuego Aunque Es que no creo que la use Es que creo que está bien Conforme estoy Con menos cosas No me hace falta tanta cosa Vale De momento Aquí no Aquí que imagino que tampoco No Solo vienen por aquí De momento Solo vienen por aquí Entonces esto Yo creo que lo podemos defender Bastante bien Con una mierda Estas Y luego un paladín Ya me he puesto Estas dos cosas Ay no Pero espérate 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 Es que con esto Ganaría muchas más monedas ¿Este cómo está? Pues bien Me han puesto la segunda vacuna hoy Así que De momento Bien Ya veremos mañana En verdad Ya me está doliendo Me han puesto aquí Ya me está doliendo un poco Y no sé cómo Acabaremos Pero bueno Ya por mucho que yo quiera Matar los hechizos Tampoco me da el cooldown Como por la solo Matar hechizos Sin embargo Si pongo esto Regenero más mana Y puedo matar más rápido Realmente puedo poner Muchas trampas aquí Aquí No tantas Pero también puedo poner Unas cuantas Quiero decir que Este pasillo Esto se lo puedo defender Solo con trampas Creo Lo otro Tengo los ácidos O sea que Herramientas tengo Vamos a empezar Con esto Y ya veremos Seguramente no esté bien O sea Hay cosas que no están bien puestas Así que ¿Vale? 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 Hemos aguantado bastante Por aquí No suenan aún Golpes ¿No? Yo creo que hasta la siguiente oleada No van a venir Igualmente Vamos a hacer las cosas Bien Aquí ahora no se van a regenerar Así que Tampoco puedo dejar Que ellos sean Los que hagan Todo el tanqueo Es que es verdad que Bueno, sí que les quitan Sí Y es que no van a poder Tanquear tanto Vale, de momento Este se defenderá bien Viene un lobo Como he dicho Vienen dos lobos Me han comido una polla Del tamaño 3 No, lo resucitas al lobo Cabrón Pronto ya me tienen que dar más dinero Por matarlos con fuego Vale, bien Vale, nueva ronda Ahora veremos Como ahora sí que sí Aquí estará Esto rompiéndose Sí Ahí están haciendo daño Y aquí también Vale Entonces vamos a poner Esto aquí Esto aquí Y vamos a ponernos Lo de que los órganos muertos Pueden revivir para luchar Esto me interesa Y luego nos pondremos Lo del nexo Lo del nexo Creo que también es buena idea De aquí que nada más salir Ya se lleven una hostia Lo que es que si no Aquí a lo mejor No viene ahora nadie Por aquí Voy a jugar Y dejarme solo uno Vale De hecho no Lo voy a poner de momento Un poco más adelante Porque la trampa buena Está aquí A lo mejor no tanto A lo mejor Si no se adelanta demasiado Y ahora podemos O poner más trampas O poner por lo menos Uno de los dos lados Más seguro Lo malo es si me lo matan Si me lo matan Estoy en la mierda O ahorrar Y comprarme la percepción Que creo que va a ser mejor Porque Sí Voy a ahorrar Y comprarme eso Y lo otro que había Que De generar La salud del jugador No me interesa Correr un 20% más rápido Sí, pero ahora no lo voy a hacer Voy a hacer más tarde Porque aquí básicamente Te obligan a moverte De un lado a otro Vale, de momento Vienen por aquí O no soy la pasiva Ni una vez, ¿no? Eso de que puedan Eso de que se resuciten Y luchan a mi favor Fallan Los rayos Y ahora sí que sí Vamos a poner un tío aquí Ahora me intentan Vienen por el otro lado Sí, vienen por el otro lado ¿Habéis visto alguno Que se levante Y luche por mí? Porque yo diría que no, ¿no? No, no, no Voy a salir next Hijo de puta Es que yo diría que no ¿Verdad? ¡Eh, eh, eh! Bueno, estoy tratando de rayos Pero no es que haga mucho No es que haga gran cosa Vaya Miren por dos lados ahora Voy a meter aquí Un pelotazo Y voy al otro Solo lo puedo defender yo Así ya Bueno, sí Vale, bien, bien, bien Vale, los paladines Me vienen muy bien Me vienen muy bien Porque defienden bastante Hacen que pierdan mucho tiempo Así que No me vamos a pensar Y vamos a poner Otro Otro en cada lado O sea, mínimo dos En cada lado Y vamos a poner más trampas Obviamente Si no ¿Pero dónde las vamos a poner? Pues delante del puto paladín Delante de cada puto paladín Trampas Vamos a poner aquí primero Es que las que nada más preocupan Son estas Porque son más cortas Una en la puerta Que nada más empezar Se lleven un pollazo Y aquí voy a quitar Los pinchos Y el pollazo Vale Y ahora con lo que me sobra ¿Me compro esto? No, es que eso creo que no Me interesa No puedo cambiar tejedora Entonces no puedo tener Más pasivas interesantes Creo que Otra trampa Sí, así yo defiendo más Y el otro lado Y ya está Y aquí sí que puedo poner Otro rodillo de estos Vale Van bien Creo que casi todos los lados ¿No? Sí Cuando vaya un poco mal Meto otro Otro O sea Luego ponemos otro más En cada lado Y de puta madre De hecho tengo para hacerlo ya Uno por aquí Otro por aquí Y otro por aquí A partir de aquí Yo creo que ya es trampas Trampas y más trampas Me va a doler más de lo que te dolerá Y aquí Y aquí O sea No pueden coger tanto agro Necesito También poner esto Porque esto los stunea Esto los paraliza ahí Entonces Es un mini stun Y también es un poquito De tiempo que gano En que los paladines Hagan su mierda Vamos a poner eso Unos cuantos pinchos Para ganar tiempo Me llega para todos los pinchos Que quiero poner Y luego ya Más paladines Vienen por todos los lados Ahí creo que se defenderá mejor Solo Así que Se ha muerto de una El lobo ¿Sabes? Uy Un ogro Vale Mucho daño Mucho daño Bien Vale Parece que voy bien Por todos los lados Sí Parece que voy bien Por todos los lados La verdad que La idea de los paladines Está muy bien Está muy rota ¡Ah! Ya está Era más corto Lo que me esperaba Bien Pues cinco estrellas Perfecto Vale Cinco estrellas Perfectísimo Menudo campaña Y creo que voy a dejarlo ya Porque si no El siguiente directo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bueno Sí que es verdad Que son cinco Y luego rehacerlos Que no se acaban Cinco estrellas Más Los que no me pase Porque aquí no Vale que hoy Ha sido todo perfectos Pero no va a ser Siempre así Es un puto vicio Este juego No me han dado Ninguna cosa nueva O al menos No aún Eso es que será Otra O un arma O un hechizo Venga Vamos a hacer un tiento Aportar Venga Anillo de rayos Vale Pues son las doce Tú Yo tengo que ir a la cama No está mintiendo Qué gilipollas Oye Vale Vale Es un doble camino Es un doble camino Que si cerramos aquí Se convierte en Mono camino Bueno realmente No hace falta cerrar Porque siempre Es al final del todo Con ballestas Para defender Mucho camino Realmente Sí Donde realmente Estaría bien cerrar Pero no puedo hacerlo Sería delante A la escalera Para forzarlos A que sí o sí Vayan por la otra Entonces poner más trampas En lo que es el otro lado De hecho aquí ya estoy viendo Que todo este techo Es que va a ser La misma estrategia O sea Es que la estáis viendo venir No va a cambiar Absolutamente nada Voy a cerrar aquí Para que se pasen Por aquí Y esto llenarlo De De volar Dos de esos Que meten el puto horror Ah Vale Esto sí que me preocupa Hay arqueros O sea arqueros Murciélagos Voy a Voy a hacer Voy a rezar Para que en la primera ronda No Ogro de hielo Difícil de matar Y un mono al hielo Vale 5 puntos de fisura Vale En la primera ronda No vengan Porque suele ser así Lanza rayos Encadenados enemigos Esto está hecho Para matar a los aéreos Sí o sí Me lo voy a equipar Ya lo probaremos Entonces Pinchos Esto Arqueros Paladines Y esto No nos hace falta Nada más Como sí que hay sitios altos Eh Ahí nos protegeremos Ahí Pondremos arqueros Y como sabemos Que están rotos Los pondremos Con las mejoras De arqueros Y de guardianes Y eso Se defiende Solo Entre la masacre Que habrá dentro Y lo que estos Ya vayan haciendo de daño Más el daño Que hagan a los voladores Pues está ya hecho Ahí también puedo poner arqueros Y allá también La idea es que de aquí Ya ni siquiera pasen Que de aquí ya Vamos Me coman los huevos Básicamente Eh no he puesto bloqueos Soy tonto En teoría Con esto Y esto Por esta jera Ya no pueden subir Vamos a ver La flechita Vale Los que vuelan Los que vuelan Tiquitita Cata Ahora Quiero esperar Que en la primera ronda No vengan voladores Y ya está Vale No puedo hacer otra cosa Que ir para arriba Bien Entonces Para empezar ¿Cómo me cabrían más? Aquí Bueno aquí parece Que esté hecho Para que Aquí no tengo más remedio Ponernos así Obviamente Pero aquí A partir de aquí Creo que renta más Ponerlas así De hecho ahí A lo mejor Ni poner Y aquí ponerlas Como caben Que es así Voy a poner este tío Aquí Para que me ayude Para que me ayude ¿Cómo se sale esto? ¿Cómo se sale? Joder macho ¡Ay no he probado el caballo! ¡Ay no he probado el caballo! No está nada mal Buen daño en área También Está guay El anillo Vamos a seguir De momento Forzando Con arqueros ¿En serio tío? No me dejas ponerlo ahí ¿Qué macho? ¿Qué macho? Únete a mí Sé mi general Mi consorte ¿Por qué no me hagas Como lo hacen Los amigos? Bueno Es que tonta queza Puede haber Ha sido bastante atractivo En cuanto a un nuevo Como a los demás Únete Y tu maestro En el descanso Uf El anillo de rayo Qué guapo está tú Su puta madre Vale mucho dinero ¡Hola me! Joder Esto ya está por defender Esto ya está por defender Solo con paladines Aquí Y aquí Si ya sé Porque luego A lo mejor No me rentan Vale A cero Elegimos Tiquitito Y arqueros de fuego Ya los tengo Venid putos Ahora vendan voladores Ya Pero bueno No va a haber problemas Y menos Que el anillo este Muchos arqueros Ahora con la mejora de fuego Que disparan más rápido Y tal Pues Pueden solos ¿No? Sí Ahí se ha quedado uno Bueno No se puede donde ver La macho Está aquí Que divertido Un chocado Ahora le quedo ya Bueno Van medio sobraos Vale Yo creo que ya De puta madre Se me han quedado dos Pero en teoría De matar a los arqueros Sí Se lo voy a ir matando Ya Perfecto Vale Tejedoras Me interesan paladines Creo que siempre Me interesan paladines ¿No? Pero Pero Diría que no Entonces Invertir en trampas Creo que tampoco A ver Paladines Podría estar bien Sí Pero No Trampas abajo En el pasillo ese Tengo que meter trampas O sea que sí Algo tengo que gastar En trampas Aunque no Tenga todo aún El daño extra Contra Contra los ogros Ahora mismo no hay muchas trampas Ya lo sé Pero Ya habrán Ya Arqueros no voy a poner más En teoría Creo que ya van de sobra Si se lo mata la trampa Perfecto Dinero extra Vale Ups Me voy a tirar eso Espero que los arqueros Puedan hacer la falena Solos Aquí hace falta un par de arqueros Por lo menos uno a cada lado más Pero lo llegan a matar por poco Vamos a dejar los que vengan aquí Para activar daño de Que mueran por la trampa Vaya No te saltes tú Al estel Vale Una lección interesante Esto por aquí Esto por allá Digo que aquí está de lujo Y al Leo Para que fias No solo Prácticamente Esto mete un montón Estas mierdas Con unos paladines Ahí delante Los arqueros también Que meten un montón Vamos a echarles una mano Porque si no Se pondrán y dispara A todos los de abajo En vez de los de arriba Al igual pasa bien por ahí Madre mía Que desastre Bueno pues mis arqueros son muertos Un montón de casi todos Estos resucitarán después Pero Vamos a ver que haya una pausa Entre zonas Y ya no van a resucitar Con lo cual voy a tener que ser Muy atento O poner Ponernos aquí a los lados Abajo en teoría van solos Así que voy a ayudarles aquí arriba Voy a verificarlo Voy a verificarlo Pero en teoría van solos Los paladines tío Es que no tienen sentido Es que no tienen sentido Los paladines No vale la pena poner más Es que daño ya hay Así la pone solo Vamos a ayudar a los arqueros ¿Se han colado de estos? ¿Se han colado perros? Menos mal que los arqueros Están disparando para atrás No, no, no Se me han colado dos Tío Se me están colando Un montón de mierda Los arquerosos de estos Tío No me he sacado Cinco estrellas Porque No pasa nada Lo repetiré Qué asco tío Se me ¿Tú dónde vas? Sé que he puesto Alguna defensa más por arriba Pero igualmente Esos se los saltan ¿Algún paradigmas quizás? Es que creo que también Se los saltan O estoy yo pendiente Lo mato El problema ha radicado En el momento Que me han matado Los arqueros de arriba Necesito yo A ayudarles Y Se me han pasado Los pequeñitos No pasa nada Ya lo repetiré ¿Algo nuevo? Sí Balista francotirador El alcance de las balistas Automáticas Aumenta Esta Pero esta cosa ¿Qué es tío? Esto matará de una O sea que tal Tirará una vez Y luego estará una hora Vale me faltan Tres Bueno cuatro niveles Ya dejamos Ya para otro día Y nada Nos vemos en el siguiente Direstillo gente Un saludo Y adiós ¡Suscríbete al canal!